Muy buenas a todos veganes, hoy estamos en un nuevo unboxing para el canal, Elemental Feneca, este es uno de los Bakugan más difíciles de encontrar. Sabían esos colores, transparente, azul, celeste, vamos a verlo, 20 minutos después, una hora después. Lo tenemos más de cerca, está hermoso eh, tiene 800B, no sé si se logra ver. Ahí está, y ese sello dorado. Me gusta la pintura, esto parecía como stickers. Ahora tenemos dos elementales en nuestra colección veganes. A ver, lo dejo por aquí. Y abrimos las cartas. Uy, siempre está duro. Aquí tenemos las cartas. Tenemos dos Bakugorps. El primero es de 400B y el segundo es de 100B. Escudo y puño verde. De las cartas tenemos a Feneca con 800B. Tenemos esta. Una Vacu Action. Y una carta metálica. 100 Pyrus. 100 Aquos. 100 Ventus. 300 Heios. 200 Aurelus. Y 100 Darkus. Bakugan pelea. Bakugan pelea. O sea, está precioso. Dragonaut y Feneca. Dos Bakugan elementales para nuestra colección. Muy bien. Mi momento ha llegado. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.